Así quedaba el rostro de Carlos Enrique Casemiro tras recibir un durísimo golpe del rival. Se jugaba el minuto 20 y mientras se disputaba un balón, Casemiro recibió este duro golpe que lo dejó con sangre en su rostro. El brasileño tuvo que ser atendido por los médicos del Manchester United, un golpe que dejaba a Casemiro en el césped y a sus compañeros defendiéndolo. El jugador del Sheriff recibió amarilla por este golpe al brasileño que encendía las alarmas pero que no pasó a mayores. Minutos después Casemiro volvía a la cancha con una gasa en la boca y continuó el partido sin mayor problema. Otro detalle a destacar en el partido es sin duda el regreso de Cristiano Ronaldo con el equipo y en el rol titular. Ronaldo hace su aparición después de cumplir el castigo impuesto por Ten Hag y ha tenido algunas ocasiones de gol. La más clara del primer tiempo para Ronaldo fue esta que no pudo pegar de lleno y se quedó corto para rematar y marcar el primer gol del Manchester United. El que sí pudo marcar el primer gol del United fue Dalot aprovechando un tiro de esquina cobrado por Eriksen. El portugués cogía de lleno el balón y marcaba el primer gol de cabeza para el Manchester United.